bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde les voy a enseñar a cómo quitar las notificaciones de google chrome las notificaciones que aparecen mayormente en la parte inferior derecha en la parte de abajo a la derecha en la descripción del vídeo le voy a dejar el link de esta página de google chrome para que configure las notificaciones bloquearlas o eliminarlas por ejemplo aquí aparece que están permitidas notificaciones de facebook entonces para eliminarla lo que debemos hacer es seleccionar las tres bolitas y darle a eliminar y ya se eliminó las notificaciones de facebook si quieren pueden bloquear la otra página por ejemplo youtube cualquier otra página que quieran lo que las notificaciones lo pueden hacer y ya finalmente eso es todo por el vídeo si les gustó ese vídeo dele me gusta compartanlo suscribanse a este canal les recomiendo que activar la campanita y me gustó poder ayudarles con este tutorial hacia el próximo nuevo vídeo adiós